Yo no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Contarte lo que he vivido Dios Que sepas cuánto te extraño Los minutos se me hacen daños Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Yo no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Dios Que sepas lo que he vivido Que sepas cuánto te extraño Los minutos se me hacen daños Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin sentir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Sé que no voy a encontrar Un lugar mejor Que estando bajo tus alas Envuelto en tu amor Que aunque el viento sople fuerte Tu mano me sostiene Y me da fuerza tu voz Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin sentir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Perderme en tu mirada Perderme en tu mirada Perderme en tu mirada